No sientas tristeza, que no puedas calmar Muy buenas noches, vamos a empezar, nuestro ten en esta noche, aquí te lo tengo, saludamos todos ustedes, esperamos que lo pasen bien bonito El banco sexto, lo busco, el banco sexto Vamos entonces, empezamos y dice Gracias por ver el video 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 No me pensaría Entrégame todo tu amor que yo quiero, quedarme contigo en el tiempo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video